Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven. Amigo, ven, te invito. Amigo, ven, te invito a una copa. No, gracias. Ya no tomo. Pues toma. No tomas bien, te invito a un café. Eso sí, un cafecito. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó a tu clavel. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. La guitarra. Tú, la guitarra y yo, maracas. Ella quince, nosotros dieciséis. Solo por ser mi amigo, te confieso, me divorcié más, nunca la olvidé. Extraño su mirar. Extraño su mirar, sueño el regreso, te amo más que cuando me casé. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata. Esto lo debes de saber. Tú, la guitarra y yo, maracas. Conquístala. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata.